Le regalaron la salvación a Alana para que salve a Lupillo Calvillo Rivera Pues sí, amigos y amigas, desde que inició el programa a Jimena se le escapó decir que la salvación la ganaba Alana ¡Alto ahí! ¿Aún no estás suscrito a este canal? Ya casi llegamos a los 100.000 suscriptores y la persona que esté suscrita a este canal puede llevarse una gran sorpresa Así que, ¿qué esperas? ¡Suscríbete! Es muy fácil, sencillo y gratis Amigos y amigas, tenemos un tema bien interesante El día de hoy es viernes, el día de hoy es viernes 26 de abril Y pues la salvación ya se jugó, la ganó Alana, se la robó a Rome Rome no sé qué tanto quería esta salvación Pues él sabe que Maripilli se va a salvar ella con los votos de sus fans Que son demasiado, sigan apoyando a Maripilli Ya quien se vaya, no importa, da igual Todos se han portado nefasto Entonces cualquiera que se vaya es gane Pero lo que producción está temiendo es que Lupillo no está siendo protegido como ellos esperaban O como el mismo Lupillo esperaba Pues no es irónico que la salvación la gane Alana Uno de los, de las personas que le son fiel a Lupillo en este momento Entonces Lupillo ya dijo, salvenme a mí Yo tengo miedo, los fans de Divaza, de Tali, de Gregorio, de Clovis, de Ariana Van a ir tras él y él lo sabe y tiene miedo y lo ha expresado y lo ha dicho Entonces por eso producción hizo esto Para que la salvación sea para Lupillo Porque realmente tiene miedo No quiere subir ese zoom porque no sabe si va a bajar A él le gusta mucho mover las fichas Siempre le gusta que eliminen a otros Le da igual quién se vaya De hecho, a ver, en este momento su mejor amigo es Melaza Pero le daría igual si se va Melaza Lo ofreció en bandeja de plata Entonces Lupillo aquí no tiene amigos Solamente él quiere seguir avanzando sin importar por quién Encima de quién tenga que pasar Hay muchos que sí juegan con el corazón Con los sentimientos Y son, para mí, los que deben de ganar Los que no hacen estrategias todo el rato Y ahí todo aburrido Y viendo a todos con ojos malévolos Eso no debe de prevalecer en una casa Es por eso que Lupillo sabe que él puede ser eliminado Producción obviamente ve las votaciones Ve que Lupillo va abajo Y esto pues les preocupó Porque Romé quería salvar a Paulo Que pues sería el más débil Para que así eliminen a uno de los de agua Pero no podrá hacer esto así Desafortunadamente Van a eliminar a Paulo Lo más seguro Ya 100% que se ve a Paulo No tengo dudas ninguna Pero aquí lo malo Es que Team Tsunami Sigue siendo mayoría Y seguirá haciendo sus asquerosidades Pero no importa El público va a seguir apoyando a Romé y Maripilli Y ellos van a seguir avanzando tranquilamente Y sí, que se sigan eliminando a los demás Y que se sigan pues atacando entre ellos Porque tras la salida de Paulo Cristina se va a descontrolar Y pues ahora sí Ya no querrá nada con los de agua Porque ahora sí Cada quien que se rasque con sus propias uñas Pero ustedes que piensan Amigos y amigas Por fin se va alguien de la alianza de Fuagua Maripilli se salva ella Con sus fans que le son fieles Y pues Romé está salvado Así que pues no hay preocupación para Tierra Esta salvación no era importante Tal vez la semana anterior sí Esta no En esta semana da totalmente igual O si es que opinan Díganmelo en los comentarios Yo con mucho gusto Los estaré leyendo Así que comenten Y de mi parte ha sido todo Porta atención Gracias Hasta la próxima Le regalaron la salvación a Alana Para que salve a Lupillo Calvillo Rivera Pues sí Amigos y amigas Desde que inició el programa A Jimena se le escapó Decir que la salvación La ganaba Alana Amigos y amigas Tenemos un tema bien interesante El día de hoy es viernes El día de hoy es viernes 26 de abril Y pues la salvación ya se jugó La ganó Alana Se la robó a Rome Rome no sé qué tanto Quería esta salvación Pues él sabe que Maripilli se va a salvar Ella con los Votos de sus fans Que son demasiado Sigan apoyando a Maripilli Ya quien se vaya No importa Igual Todos se han portado Nefasto Entonces cualquiera Que se vaya Es gane Pero lo que producción Está temiendo Es que Lupillo No está siendo protegido Como ellos esperaban O como el mismo Lupillo esperaba Pues no es irónico Que la salvación La gane Alana Uno de los De las personas Que le son fiel A Lupillo En este momento Entonces Lupillo Ya dijo Sálvenme a mí Yo tengo miedo Los fans de Divaza De Tali De Gregorio De Clovis De Ariana Van a ir tras él Y él lo sabe Y tiene miedo Y lo ha expresado Y lo ha dicho Entonces por eso Producción Hizo esto Para que la salvación Sea para Lupillo Porque realmente Tiene miedo No quiere subir Ese zoom Porque no sabe Si va a bajar A él le gusta Mucho mover las fichas Siempre le gusta Que eliminen a otros Le da igual Quien se vaya De hecho A ver En este momento Su mejor amigo Es Melaza Pero le daría igual Si se va Melaza Lo ofreció En bandeja de plata Entonces Lupillo Aquí no tiene amigos Solamente él quiere Seguir avanzando Sin importar Por quién Encima de quién Tenga que pasar Hay muchos Que si juegan Con el corazón Con los sentimientos Y son Para mí Los que deben de ganar Los que no hacen estrategias Todo al rato Y ahí Todo aburrido Y viendo a todos Con ojos malévolos Eso no debe de prevalecer En una casa Es por eso Que Lupillo sabe Que él puede ser eliminado Producción Obviamente Ve las votaciones Ve que Lupillo va abajo Y esto Pues les preocupó Porque Romé Quería salvar A Pablo Que pues sería El más débil Para que así Eliminen A uno De los De agua Pero no podrá Ser esto así Desafortunadamente Van a eliminar A Pablo Lo más seguro Ya 100% Que se ve a Pablo No tengo dudas Ninguna Pero aquí Lo malo Es que Team Tsunami Sigue siendo mayoría Y seguirá Haciendo sus Asquerosidades Pero no importa El público Va a seguir apoyando A Romé Y Maripilli Y ellos van a seguir Avanzando Tranquilamente Y sí Que se sigan Eliminando Los demás Y que se sigan Pues atacando Entre ellos Porque tras la salida De Pablo Cristina se va a descontrolar Y pues ahora sí Ya no querrá Nada con Los de Agua Porque ahora sí Cada quien Que se rasque Con sus propias uñas Pero ustedes Que piensan Amigos y amigas Por fin se va Alguien de la alianza De Fuagua Maripilli se salva Ella con sus fans Que son fieles Y pues Romé Está salvado Así que Pues no hay preocupación Para Tierra Esta salvación No era importante Tal vez la semana anterior Sí Esta no En esta semana Da totalmente igual ¿Ustedes qué opinan? Díganme ¿不要 confortir? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? spaghetti